Hola, buenas tardes o buenos días. Habla la profesora B y hoy vamos a hablar un poco sobre Luisa Valenzuela porque estamos leyendo el cuento El Abecedario en este capítulo. Entonces vamos a ver un poquito sobre su vida, sus obras, y luego les voy a dejar con unas preguntas de análisis. Muy bien, entonces ella es cuentista, novelista argentina, nació en Buenos Aires en 1938 y es interesante, se casó con un francés y residió muchos años en París, también vivió en Nueva York y estuvo tiempos largos en México y en Barcelona, España. Su escritura tiene un estilo experimental, como le dicen, y sus obras tratan de muchos temas como el poder, el cuerpo, el humor y el lenguaje. En este caso, El Abecedario, vemos el humor y el lenguaje en el ser humano, me imagino, con sus hábitos y la vida cotidiana. Luisa Valenzuela trabajó como periodista, columnista, profesora en diferentes países y ha publicado más de 30 libros, novelas, cuentos y ensayos que fueron traducidos a muchísimas lenguas. Así que ella se conoce internacionalmente en muchos idiomas y vi que hasta en coreano le han traducido sus obras. Ella dijo esto, no hay patrones ni moldes si se quiere escribir distinto, escribir de verdad. Ok, so there are no patterns nor molds if you want to write different and to write the truth, ¿verdad? Algo similar a eso, que es lo que ella hace con sus obras. Algunas de sus obras que pueden ver aquí, ella es Luisa Valenzuela y aquí pasan cosas raras, cambio de armas como en la guerra y cola de lagartija, por ejemplo, son algunas de sus obras. Y cuando leamos su cuento, quiero que piensen en estas cosas. Traten de identificar sobre el abecedario, que es un micro, micro cuento, micro, micro short story, because it's super short, ¿verdad? Y identificar lo siguiente, autor, el tiempo, cuando ocurre esto, el espacio, donde ocurre, los personajes, the characters, y los temas que vemos aquí. Ok, piénselo, tal vez hagan una pausa y llenen los espacios y luego regresan para ver mis respuestas, ¿ah? Tal vez tienen algo diferente. Ok, ahora que regresaron, aquí está, la autora es Luisa Valenzuela, el tiempo que ocurre el cuento es el primer día de enero, el alba. Un almacén, una casa, nos imaginamos, un lugar con cocodrilos, porque va a cazar cocodrilos, dicen, ¿no? Los personajes que vemos son un narrador sin nombre, no sabemos su nombre. Y luego menciona que va a salir con Ana, Beatriz, Clara y Decide, ¿verdad? Que va con la letra A, B, C, D, ¿ah? Muy, muy chistoso. Y luego, algunos de los temas que vemos aquí es la vida metódica, la vida de alfabeto, la locura de este hombre, ¿verdad? No sé si ustedes salieron con otros temas y tienen, pues ahí nos dicen. Y también lo vamos a ver en la clase juntos. Entonces, después de leer el cuento, quiero que piensen en este análisis. Luisa Valenzuela dijo, Escribo contra aquellos que creen tener todas las respuestas. I write against those that believe that they have all the answers. Y no sé por qué eso me hace pensar en el protagonista del abecedario, ¿no? Que creía que todo estaba en orden en su vida al seguir el abecedario. ¿Cómo puedes describir al protagonista del abecedario? ¿Y crees que la regla de vivir la vida según el orden del alfabeto tiene lógica? ¿Y por qué? Número tres dice, ¿cuál crees que sea el mensaje de la escritora? Y luego la cuatro dice, ¿tú vives una vida metódica? ¿Qué cosas haces metódicamente? Menciona mínimo uno. Y esto es parte de la tarea también del análisis. Y quería que lo hablaran con sus compañeros y lo vamos a hacer en la clase. Y hablar sobre estos temas. Entonces, piensen en estas preguntas. Entonces, continúen ahí analizando y ahí nos vemos en la clase. Adiós.